Para empezar el día, Michoacán. Muy buenos días, es lunes primero de agosto y esta es la información que necesitas saber para empezar el día. De acuerdo con el Instituto Nacional de los Recursos Naturales, Michoacán sería el último estado mexicano en quedarse sin agua. Sin embargo, la crisis hídrica que vive en sus estados vecinos como Guanajuato, donde el pronóstico es que en cinco años padezca sequías extremas como Nuevo León, llevarían a Michoacán a presentar carencia de agua debido a que sería este el suministrador del vital líquido al resto del país. Actualmente, el 33% del agua que recibe la Ciudad de México es suministrada por Michoacán. Tras una semana de movilizaciones por parte de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga en Tiripetío por el retraso en pago de becas alimentarias, el gobernador de Michoacán informó que para el próximo ciclo escolar el monto de la beca será incrementado. Actualmente reciben 62 pesos diarios, uno de los montos más bajos en comparación con otras normales, y pretenden incrementarla a 100 pesos. Ante el anuncio del gobernador Alfredo Ramírez para aumentar las becas alimenticias, el secretario de Finanzas y Administración del Estado, Luis Navarro, mencionó que se reunirá en próximos días con la secretaria de Educación Yarabí Ávila. Confió en que esto no represente una merma a las finanzas del Estado afectadas ya por un déficit, y refirió que lo que aumentaría para destinar a los planteles sería aproximadamente 5 millones de pesos. Al momento, jóvenes integrantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán aseguraron que mantienen retenidas cuatro unidades de transporte público, esto en diferentes planteles. Así lo confirmó también el delegado de la Canapat en Michoacán, Arcadio Méndez, quien indicó que ellos han hecho lo prudente para recuperarlas, pero no han podido, por lo que buscan otras vías para lograrlo. El gobierno del Estado espera la desincorporación de un predio ubicado en Villas del Pedregal para la construcción del nuevo Hospital General de Zona, el cual beneficiará a una población de 1.588.000 habitantes en Morelia, además de derechohabientes de otros municipios. La directora del IMSS en Michoacán, María Luisa Rodea Pimentel, explicó que la superficie requerida es de 60.000 m2 donados por el Estado y el municipio, de los cuales cerca de 7.000 m2 están en proceso de indemnización al propietario. Usted ya está informado para empezar el día en Meganoticias Morelia.